Las zonas verdes son los pulmones de las ciudades. No obstante, situaciones como incendios, la sequía y el poco cuidado han creado un déficit de árboles que no alcanza a cubrir la demanda por habitante. Lamentablemente, aquí en Zacatecas nos hacen falta muchos jardines, nos hacen falta muchas áreas naturales. Expertos y diversos foros internacionales como la OMS han recomendado que cada persona debería tener acceso de 9 a 16 metros cuadrados de área verde. Sin embargo, estimaciones en la capital zacatecana arrojan que se tiene un déficit de menos 3% a menos 10% en área verde por las características semiáridas de la zona. Ahora necesitamos volver atrás y volver a plantar vegetación, volver a plantar árboles, volver a tener esos programas, que estas formas de vida vegetal son aquellas que nos apoyan con muchos servicios ambientales. La propia legislatura local ha recomendado ampliar hasta un 30% las áreas verdes en nuevos fraccionamientos, aunque esta situación no siempre es posible. La propuesta de modificar alguna parte del código para que tengamos un poquito más, quizás no el 30% porque nuestros fraccionamientos están ya muy marcados conforme al código urbano. En aras de recuperar la biodiversidad, siempre se ha recomendado plantar especies endémicas de la zona como especies de piño piñonero, gregui, trueno y cedro, así como huizache, mezquita y cactáceas, además de que se imponen tarifas de corte y reposición si se piensa talar un árbol. Por cada árbol que tales, dependiendo del año biótico, y ahí calculas más o menos cuántos árboles tendrías que pedir para restablecer los años bióticos que vas a cortar por ese árbol. O sea, si tienes un árbol de 20 años, pues vas a la mejor a tener que reponer unos 50 árboles de términos de unos 2 metros. Lamentablemente, las condiciones naturales y eventuales también han mermado la prevalencia de árboles en el estado y la zona conurbada. Zacatecas solo cuenta con cuatro áreas naturales protegidas por el estado, que abarcan cerca de 61.000 hectáreas. En contraste, desde mediados de abril hasta principios de mayo, se han afectado 497 hectáreas en varios municipios por incendios forestales. Y en adición, Protección Civil tiene un registro de hasta 39 árboles caídos por accidentes y ráfagas de viento. La falta de agua afecta el riego, y si no se busca restaurar las áreas verdes afectadas, esto también puede mermar las condiciones de bienestar y calidad de vida de los ciudadanos. Luis Ángel González, Meganoticias.